Unos 37 migrantes procedentes de Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador fueron localizados por agentes de la Policía Federal Ministerial en dos hechos distintos en el estado de Nuevo León, norte de México, informó la Fiscalía General de la República. En un comunicado emitido, la Fiscalía indicó que un primer hecho se registró el domingo pasado, cuando agentes de la Patrulla Fronteriza de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a un individuo cuando circulaba en una camioneta con placas del estado de Texas, Estados Unidos. En el vehículo trasladaba a 10 personas extranjeras que no pudieron acreditar su estancia legal en México, además de tres menores mexicanos. En una segunda acción registrada, los agentes detuvieron a otro individuo que trasladaba a 27 personas extranjeras originarias de Honduras, El Salvador, Guatemala y Ecuador, quienes viajaban hacinadas en la caja de una camioneta de carga con placas del estado de Tamaulipas, vecinos de Nuevo León. Viajar hacinados dentro de furgonetas, tráileres y autobuses es una de las formas más peligrosas que usan los migrantes para cruzar clandestinamente México rumbo a Estados Unidos, viajes clandestinos por los que pagan miles de dólares a los traficantes. En los últimos meses, México ha registrado el arribo de migrantes prácticamente de todas las regiones del mundo, principalmente Centro y Suramérica, lo cual refleja el inédito flujo migratorio en las regiones. Para Noticias 12, Luisa Centeno.